¿Estamos hablando de la peor conexión que hay aquí en Call of Duty? Lo veremos ahora ¿Cómo coño me ha matado? Ah, amigo, vale, vale El mejor, el mejor The best sniper In Call of Duty Black Ops 2 Ese hombre A ver, quiero ver repetición Aunque bueno, ese tiro no me lo creo yo ni muerto Ese tiro no me lo creo yo ni aunque te den dinero, crack Muerto ese Es el truco que no te he visto, es que hay dos ¿Dónde están los notos? ¿Están abajo o están arriba? ¿Lo que haces ahí? De hecho es inmarque, que raro Vale, dos bajas Tranquilo Hostia, no puede ser, tío, no me jodas No me jodas, madre Es que es imposible, oye Es que es imposible de jugar No me vayas a por mí ¿Por qué vas a por mí, cabrón? Imposible, tío Imposible de matar a la gente Pero si te estoy dando, tío Te estoy dando en la cabeza ¿Qué coño me estás contando? ¿Eh? Zenutrio ¿Que eres un Zenutrio? Ah, por culo tú Hay un sniper que lo voy a matar No, pero mátalo, tío Si estás ahí al lado, cabrón Vaya puto manquedad de gente De compañeros que tengo ¿En serio? Tienen ni puta idea de hacer nada Vaya que lo mato Hostia, tío ¿Pero qué haces aquí? ¿Pero qué haces ahí campeando? Encima que tiene Heimbo O como su muerto se llame Porque algo raro tienes Vas a dar todos los tiros Siempre vas a dar los tiros ¿Sabes? Siempre, siempre vas a dar los tiros El nota Lo malo es que tenga algo en medio Por lo menos para que no me mate Bueno No, hombre, no, tío No me jodas Es que se cree que está haciendo Los cuiscopes el cabrón ¿Sabes? ¿Sabes dónde estoy en cada momento? Mira, mira Ahora sí Espérate, espérate Ahí está Ahí está el tío Y más de cuiscope, ¿sabes? Espérate, tío Que es más gracioso el tío Es más gracioso el chiquillo El Anthony este, tío Es que no le doy ni una puta bala Al nota ese No le doy ni una puta bala, ¿eh? Literalmente No sé el por qué Abatido Qué pesado eres, tío De verdad Oye, ¿aquí no muere nadie o qué? ¿Qué pasa? Nadie quiere morir Nadie quiere morir, ¿no? Franco tirador Míralo Míralo, míralo Lo habéis visto, ¿no? Va Ya se ha puesto el DSR Ya no hacéis marquer y muerto Franco tirador Franco tirador Encima eres malo, tío De verdad Eres demasiado malo Muy malo eres, crack Muy malo eres Apple, muy Jimi, yo Junior Demasiado manco eres, tío Me ha salido obviamente de esta partida Que era una cada de bobo Que ni yo puedo con ella, ¿sabes? Que ni yo puedo con ella Es que hay un nota Sí El José José Este que ama la pisa, José No me lo esperaba ahí GG Will player Mierda Sí, me seguirá campeando aquí No, no hay nada Le he dado, tío Le he dado, macho Vale, tenta Ya te hemos Nos faltan solamente Los Este tío no falla ni un tiro No falla ni un tiro ese hombre Nos faltan solamente los sanguinarios, chicos Sanguinarios Sanguinarios ¿Dónde están? La espalda, tío Ese es ese y got A ver, quiero ver la repetición Le suda, apoya Ese tío apunta donde le sale el nabo y mata, ¿no? Creo yo Me gusta, me gusta lo que estoy viendo Este tiene que ser donde estoy yo Uno Me lo quitan Joder, tío En serio No No los veo En serio, tío ¿Qué ves de aquí? Campeándome Dos Venga, dos Si voy por el medio Me matan, ¿eh? ¿Qué te juega? Ve tú Es que me estaban disparando ¿En serio, tío? ¿De verdad? V en camino La ha matado, ¿no? No le da, tío Ofus Modshot No me gusta ni un pelo, ¿eh? Ese tío no me gusta ni un pelo ese nombre Se puede venir Me encargo a este hombre Venga, vamos Mote, que ya, coño Aquí ni nadie Llevo dos Otro más Otro más Tres, creo Tiene un nota, ¿eh? Debe haber disparado Uh, me disparan De verdad, tío De verdad, Kiyu De verdad ¿Cómo saben que estoy ahí? ¿Cómo coño saben que estoy ahí? Los nota Es que de verdad Es que no tienen ningún UAV Tengo fantasmas No estoy campeando No se me ve en el mapa Es una cosa de Putos locos En serio ¿Dónde está el nota este? No le da ni una bala Va, paso de ese hombre Va, paso de ese hombre No me cago Está en... No veas Imposible Si me puedo sacar Que va, tío La gente sabe Es que Es que la gente no falla ni unas balas, ¿eh? Es filpante Hostia, tío Parece que estoy jugando contra bots Mira este ¿Pero cómo coño me matas, tío? Es que el tío sabe Donde estoy en cada momento Parece ser de la partida La gente sabe Donde estoy en cada momento Seré el único tonto Que no tengo hacker Seguramente Mira los nota Cómo me matan Mira ¿Habéis visto eso? Es que eso no... Eso... Vamos, es que no me lo creo Vamos Es que no me lo creo La partida va a terminar ya 11-14, chicos De momento No veo Nada de raro Disparen Eso sí No le doy ni uno Me encargo a ese ¿Se lo va a matar a todos o qué? Madre mía No sé dónde están la gente ahora Aquí ni nadie, ¿no? Voy a poner un... ¡Qué guay! ¡Ay, dioses! ¡Ay, dioses! Uno Impacto Dos Tres ¡No puede ser! ¡Le he dado, tío! ¡Le he dado, coño! ¡Le he dado, tío! ¡No me jodas! ¡Le he dado en la cabeza, tío! ¡Le he dado en la puta cabeza, tío! ¡En la puta cabeza le he dado! Esta aquí hay un nota subiéndose En la puta cabeza le he dado, tío No me jodáis No me jodas, please No me jodas Porque te he dado en la cabeza, tío Te he dado en la maldita cabeza Lo que pasa es que a mí Pues no me han dado la baja Pero Yo he dado ¡Baja confirmada! Es que está visto y comprobado Que le he dado Y ese también le he dado Lo que pasa es que Como que se lo pasa por el forro, ¿sabes? Esta conexión, chavales No es como la anterior Una partida que me saqué La racha de 20 No, no Esta conexión Es súper peor ¿Vale? La cual tengo que calcular Por así decirlo bien Los tiros Me voy de aquí ya Me saca sanguinario, ¿no? Sí, uff, por favor Gracias Thank you very much Thank you very much Oye Porque es que Quien me hagan más inmarque Por Dios de mi vida Ha saltado hasta aquí Otro más Otro sanguinario creo, ¿eh? Sí, otro sanguinario ¡En pie! ¡Marte ya! ¡Disparen! Otro por aquí ¡Blancos presentes! Cargo al capullo este Piro esto Está ahí Te lo vas a encontrar de frente Exactamente Racha de 10 ¡Nadie más! ¡Nadie más! ¡Nadie más! ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién es vuestro rey? Compañeros Otro más Venga Otro más Campeando ahí Venga A mamar Y seguir mamando Otro Otro por aquí Venga El tirador ¡Despíjate, troncazador! Otro ¡Uy! ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! Se acaba de sacar la porra Mr. Prophet Se acaba de sacar la porra Mr. Prophet 32-7 Me podéis comer Es de mejor Sí, señor Tío Ni hacker Ni mierda Pim, pam Así Joder Y qué lástima que estos vídeos No estén en 2.0 Tío, de verdad Qué puta lástima, tío De verdad Maldita sea Porque es que de verdad 32-7, chavales Creo que me he sacado Dos sanguinarios O tres sanguinarios No me acuerdo bien Creo Creo, ¿eh? No estoy seguro Pero creo que han sido dos Triple baja 2 Dos sanguinarios, chicos Y racha de 15 Madre de mi vida Así que ¿Cómo dejamos esto? Vamos a verlo Vamos a verlo Pim, pam, pim, pam, pim Nos dan fibra de carbono Y aquí nos quedan solamente Tres sanguinarios Chicos Aquí se queda el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Un like Se agradece muchísimo Comparte mi canal A todos Redes sociales Mías Abajo en la descripción Tanto Twitter como Instagram Nos vemos Por supuesto Aquí En más Team Bu Nos vemos Próximo vídeo Chao